Oh, sabor, sabor, a fresa y a limón A mermeladas de miel de abejas, ¿sabes? Sabor, sabor, de rojo me lo corto Sabe tu piel cuando te beso sin saber Que hablo de mis dulces sueños Que reparto en cada parte de tu cuerpo Sin saber que es una trampa con fe Con cada recorro, cada línea es un verso Oh, sabor, sabor, a la canela en flor A fresca y a hierba buenas a beso No me digas que no Que soy como la fuerte hiedra y crezco Y trepo por las piedras sin saber Que más me enredo En tus locos besos que me llevan A flotar al universo Elixir de contras De un almendro que florece A cada paso del invierno Sin saber que es una trampa con fe Con cada recorro, cada recorro, cada línea es un verso Oh, sabor, sabor, a la canela en flor A fresca y a la canela en flor A fresca y a hierba buenas a beso No me digas que no No me digas que no Que soy como la fuerte hiedra y crezco Y trepo por las piedras sin saber Que más me enredo En tus locos besos que me llevan A flotar al universo Elixir de contras De un almendro que florece A cada paso del invierno Elixir de contras De un almendro que florece A cada paso del invierno Un saldo, saldo Un saldo, saldo Un saldo Parabalelo Calabalo Un saldo